Aquí en Sarandilla está Arsenal, con el humo celeste y rojo, que invade una de las cabeceras. Señoras y señores, aquí aparece el puntero con todos ustedes. San Martín de Tucumán está el ciruja. Maciero quería bajarla para Sabatini, estaba atento Mastrangelo, buen taco del caco. Arranca Bregu, marcado por Lucero, apertura para Cuevas. Pasó muy bien Cuevas, atención, se viene Cuevas, enganche y le pega, enganche y le pega, desenfunda Cuevas. Se enganche y le pega, enganchó y le pegó de zurda, extraordinario Mastrero para mandar al córner, tiro de esquina para San Martín. Se viene el caco, sigue García, lo cierra Domingo, pasó el caco, amaga, se frena, toca García al medio, Fedele, buena pared, se viene García, atención, centro de zurda. Rebote, Mastrangelo, Junior, Mastrangelo, vuelve a tapar Mastrero, le queda Nico Domindo, no se puede creer lo que acaba de perder San Martín, lo que acaba de salvar Mastrero. La va soltando para Bregu, recibe el capitán, impreciso en el comienzo, Bregu la perdió y allí va con la pilota Lucero. Lo tiene Serrano por izquierda, se viene Lucero, tocó para Serrano, Serrano con dato, la Serrano. Uy, 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 un sordazo que créanme la había adentro, se fue tan cerca del ángulo izquierdo, saque de arco para Herrera, se ha salvado San Martín ahora. Se resbaló a Bregu, toca ahora García, juega Matías a la derecha, insiste el santo con Bettini, la pinchó al área, gol del caco. Uy, lo mal que le pegó de zurda, señoras y señores, no se puede creer lo que acaba de perder San Martín. Pasó Ríos, allí va Nico Domindo, viene el centro, sacaba de cabeza García, le da Sosa. Lindo remate de Alexis, cerca del travesaño, salida para Herrera, esto sigue sin goles. Se abre el caco, Mastrangelo, fue para el medio, se encerró Mastrangelo, que pelota perdió, a ver si aprovecha Trombini, va Trombini, córner. Bueno, puede descansar tranquilo San, Herrera sacaba un pelotón, tiro de esquina para el equipo del Chaucha. A 25 tenemos complemento, la mete Cabrera, le queda Sosa, gol, gol. Gol, gol de Arsenal, a los 25 minutos del segundo tiempo, tanto fue en el tiro de esquina, le quedó a Sosa. Finalmente Mastrangelo en contra, se la llevó por delante entre señoras y señores, Arsenal 1, San Martín 0. Y aprovechó, como decía Pablo, de tantos tiros de esquina que tuvo a su favor. Fijate que el rebote, el control, quizás es un tanto largo, pero le permite llegar al central de muy buen partido. Estamos hablando de Sosa, un remate, y con la intención de despejar, me parece que Mastrangelo, ¿no? Es el hombre que, sí, sí, evidentemente termina introduciendo la pelota dentro de su propio arco. Rodríguez tiró un caño lindo contra Cabrera, buena pared, atención para el centro del turbo, para Junior, que lo puede, gol, Moreno. Gol, gol de San Martín, que rápidamente empata la historia. Linda pared, hermano, por derecha, Hernández y el turbo, Rodríguez, el centro, no pudo el goleador, no pudo Junior Arias, pero la empuja Moreno. Señoras y señores, ahora está en 1 a 1. Una acción que comienza Hernández sobre su propio terreno, juega con el turbo, muy buena pared, con tuning incluido por parte del turbo y la habilitación. No puede Junior Arias y de arremetida. Con el arco a su disposición, le duró muy poco Ezequiel, la alegría a Arsenal, los dos que ingresaron en San Martín de Tucumán, ya le dieron el resultado que esperaba. Allí va San Martín buscando la victoria, el luz de la marca de Viano, viene el centro, segundo palo para Moreno, la baja Moreno, ni bajarla ni al arco. Lateral que hace Serrano, viene para Maciero, Dátola, la busca Trombini, Abregu, Amaya, le quedó a Sabatini. Señoras y señores, le quedó a Sabatini, estaba habilitado, Herrera encontró la pelota. Señoras y señores, aquí en Sarandí, en el Julio Humberto Grondona, nos han entregado un partidazo y han igualado 1 a 1. Sí, está desparejo el torneo.